¡No! Domingo 13 de mayo, el próximo sábado 2 y domingo 13 de mayo se celebra en todo el mundo el Día del Cómic y en el Perú también. Y esta es la quinta edición de un festival que reúne pues a todas aquellas personas aficionadas a los cómics, novelas gráficas, historietas y la cultura pop que estarán presentes en esta cita como debe ser. Tenemos en el programa de invitados a Martín Espinoza de MedComics, nos ha traído la chola Power, Guachimán, que no es Guachimán Cristian Domínguez sino es un personaje y un cómic muy bonito que estoy viendo y a la vuelta tiene otra carátula descomunal y detrás de Guachimán tienen a Escorpión. Y también estamos con Noelia Pauta que ella es administradora del Club Bogart de Harry Potter que ha venido así también ataviada con todos los disfrazos, disfrazos prácticamente algunos de la película. También tenemos a Caroline Calderón que es la organizadora del Día del Cómic aquí en nuestro país que será en el Centro Comercial Ciberplaza sábado 2 y domingo 3 y tenemos al Hombre Araña que está mudo pero va a hablar me imagino. Y tiene muchas admiradoras que quieren tomarse fotos y dicen van a venir aquí haciendo colas con el Hombre Araña. Y creo que se estrena Los Vengadores la próxima semana, es la nueva película también que es parte de todo este mundo de los cómics. Martín, ¿desde cuándo eres comiquero? Porque como comiquero nacional te presentas. Claro, bueno nosotros dentro de la revista MedComic venimos publicando ya desde el 2009 donde tenemos personajes locales como el Guachimán, la chola Power, el descomunal y somos un grupo de 5 personas. Cada uno es dibujante de estos personajes y vamos a estar en el evento que has mencionado. Y también invitamos a toda la gente que pueda ir y va a conocer a los autores, las publicaciones peruanas y también las clásicas. Vas a encontrar muchas publicaciones donde van a poder disfrutar de este... ¿Y cosa de buena salud los cómics en nuestro país? ¿Hay gente que consume y compra? Sí, o sea, bueno dentro de nuestra experiencia hemos podido ver que sí, el público. ...de consumir el cómic local y es muy bueno para los artistas y dibujantes peruanos. Obviamente hay que mover mucho el producto y gracias también a ti por el espacio que nos brinda y eso nos permite justamente llegar a más personas. Y que se puedan enterar que hay historieta peruana conjunto con las historietas clásicas que de hecho todos hemos consumido. Vamos a hablar de las historietas clásicas y cuáles fueron tus favoritas después de unos minutitos. Pero hay que saludar a Caroline Calderón que es la organizadora de este evento. Es la quinta edición. ¿Tú has estado desde la primera, Caroline? Sí, lo hemos comenzado desde el primer año. ¿Y cómo así te animaste? En realidad surgió, bueno, la iniciativa porque en otros países esta fiebre del evento, el día del cómic se fue realizando en Chile, en México, ¿no? Se pasó a Brasil, a Argentina. Entonces dijimos, bueno, acá en Perú, ¿por qué no hacemos algo similar, no? El evento nace originalmente en Estados Unidos. Actualmente se celebra... ¿Hace cuántos años que nace en Estados Unidos? Sí, hace más de 10 años. Ahora ya más de 20 países lo celebran, ese es 2 de mayo. Entonces este evento tiene el fin de incentivar la lectura de los jóvenes a través del cómic. Entonces durante todas las jornadas se regalan muestras de cómic y se da a conocer también la que es... ¿Ya no ha ido creciendo? Sí, el evento, bueno, el primer evento reunió cerca de 4 mil personas y el año pasado tuvimos a más de 15 mil en el evento. Entonces este año esperamos recibir a muchas más personas y tenemos planeado muchas actividades... Ya nos vas a contar todas las actividades porque eso es importantísimo para que todos los aficionados a los cómic, novelas gráficas y historietas vayan al Centro Comercial Ciberplaza el sábado 2 de mayo de 10 de la mañana a 8 y el domingo de 10 a 6 de la tarde. Y las primeras 2.500 personas a ingresar recibirán un cómic en la franquicia de superhéroes cada día. Así es, así nos cuenta Raúl Rivera que está en todas, no en el programa, existe en todas. Y vamos a saludar a Noelia Pauta que ha venido, estás como el personaje de... Como alumna de Howard. Como alumna de Howard de la Academia de Magia de Harry Potter. Fanática de Harry Potter, imagínate que ha leído todos los libros, ha visto todas las películas. Sí. ¿Cuál de todos los libros te gustó más? El cuarto. ¿Qué es el...? Déjame acordar. El infecuero. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? La trama que se inicia a partir del cuarto libro empieza a... Es más dura, ¿no? Empieza a volverse más cruda, más oscura. Y a partir del quinto y sexto ya se recrudece más. Pero a partir de eso es que se empieza a sentir un poco más fuerte. ¿Y tú crees que J.K. Rowling va a volver al personaje, a tomar el personaje? Porque manda cositas en las páginas web, no da detalles. Tiene esa... Está jugando a eso, ¿no? Sí, le encanta hacer eso con nosotros. Sí, y todo se emociona. Tal vez alguien pregunta algo X que nunca le había mencionado y de repente esa pregunta se le puede responder y todo no se alborota. ¿Ya leí los otros libros que ha sacado ella que son de un detective? Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay otro personaje. Ha sacado otras dos novelas con un pseudónimo una, pero... y otra ya como... Tengo que buscarla y pues... Ajá. Que incluso hay otras que... bueno, que tiene sus series, ¿no? Ajá. Este... pero voy a sacar una más. Eh... no recuerdo ahorita el nombre, justo... Ha salido la noticia recientemente y ella, aparte de Harry Potter, se mantiene en constante actividad relacionada con la escritura. O sea, Harry Potter de hecho es su obra como principal. Y... pero ella se mantiene. Eh... nosotros eh... tratamos siempre de mantener al público fanático atento con estas cosas, pues no para que no se pierdan nada ni de la magia ni de ella. No, pero... Harry Potter no es precisamente un cómic, son libros... No, pero... Habla inglés. 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 Espinosa, de Met Comics, que es un comiquero nacional, según la nota de prensa, novena pauta del club de Harry Potter, y Carolina Calderón, que es organizadora del Día del Comic, y no nos ha dicho su probable nombre, el nombre araña. Sí, en día se cree. Ah, sí, en día se cree, a lo mejor es que así le espalda lo más, no más. Vamos a regresar y también quiero que el público nos cuente a través de 212-4100-212-7165 y desde Provincia, relativamente al 0800-131-140, cuál fue o cuál es su cómic favorito de todos los tiempos, y le quiero preguntar a Martín Espinosa si también colecciona cómics antiguos y cuáles son sus favoritos, o sea, veo varios acá. Progresamos después del corte. El Met Comics, novena pauta del club de Harry Potter, amizadora de Cruz Bogart, Carolina Calderón, organizadora del Día del Comic, que se celebrará, se desarrollará el sábado 2 y domingo 3 de mayo en el Centro Comercial Silver Plaza, el día de hoy se inició la iniciativa para incentivar lectura en jóvenes a través del cómic. Este evento nació en Estados Unidos y actualmente se celebra en más de 20 países y el evento al verá cada año también atracciones, muchas atracciones como exhibiciones de juguetes de colección, concursos de disfraces, torneos de videojuegos, demostraciones de juegos de mesa, talleres, dibujos en vivo, etc. Y van todas aquellas personas aficionadas a los cómics, historietas y novelas gráficas. Martín, ¿desde cuándo eres amante de los cómics? ¿Desde muy chiquito alguien te incentivó a esto? Sí, bueno, desde pequeño más que todo va por el lado que me encanta. Entonces, de hecho que los cómics fue lo primero que me llamó mucho la atención, obviamente por los dibujos, los gráficos. Desde pequeño pues todo el mundo... ¿Y heredaste algunos cómics de tu papá, de tus tíos, que usualmente no? No, porque lo más extraño es que nadie de mi familia... Ajá. ...va por el lado. Porque usualmente nosotros, digo nosotros, en mi generación coleccionamos, bueno, fueron perretas, pero hay mucha gente que sí lo conservaba y lo ha heredado. Entonces, nadie, nadie de tu familia. No, pero sí, tuve la facilidad de que por ahí vestí o mi papá, sí, tendrían ese... Al ver que me encantaba dibujar y todo... ¿Te compraban? Obviamente me compraban las revisas, obviamente me encantaba el nombre de la araña, me encanta Superman y todos los clásicos, ¿no? Yo creo que... ¿Conseguías los cómics antiguos o los nuevos? No, o sea, más que todo lo que se podía conseguir en el momento. Bueno, yo soy Piura y lo que llegaba por ahí también, este, había que ver lo que había en el mercado, ¿no? Pero, este, tengo 40 años ya y desde que tengo esa razón me han encantado los cómics, ¿no? Y eso me ha impulsado justamente a poder... ¿Cómic, dibujo y luego ya...? Claro, claro, el poder... ¿Pero personajes? Claro, el haber, este, chequeado otros personajes muy pequeños, ahora, este, ya con el grupo Metcomics estamos proponiendo nosotros personajes locales y lo bacán de todo esto, de nuestro personaje es de que la gente se puede sentir identificada, ¿no? Así como de alguna manera desde pequeños hemos leído cómics con superhéroes de cienceros y todo, hoy en día podemos tener superhéroes peruanos con nuestra realidad, con nuestras calles, con cómics, con el tráfico y los superhéroes que están aquí, este, no son ajenos a todo esto, ¿no? Imagínate que de Marvel te compre los derechos de la Chola Power de Guachimán, te lo vería millonario. No, bueno, suena un poco, un poco loco, pero puede ser, y a eso vamos, o sea, un punto, y de ahí fueron avanzando, ya han pasado 80 años para ellos, 80, 85 años, y hoy en día, pues, podemos gozar en las películas estos extraordinarios personajes. Y nosotros también aspiramos que de aquí a algunos años nuestros personajes puedan ser tan interesantes y comerciales como los que hay afuera. Así es. Carolyn Calderón, organizadora del día de cómics, cuéntanos qué nos vas a ofrecer a todos los amantes de cómics, de los cómics. Durante el día de cómics, tenemos variaciones, entre ellas tenemos un taller de escultura, ¿no? De modelado, los asistentes van a poder apreciar cómo se hacen esos bustos de, será mi casa en vivo, van a poder también, este, participar, ¿no? Este, inscribiéndose al taller, y entre todas las personas que se acerquen, vamos a sortear un busto de Batman versus Superman, este, súper grande. Ajá. Entonces, y es este, es un taller gratuito, cualquier persona puede acercarse a participar. Tenemos el recorrido temático de The Walking Dead, es un... Eso es lo que te iba a preguntar, si iban a estar las historietas de The Walking Dead y todos los zombies también estaban por ahí. Los zombies también van a hacer sus activaciones y ellos estarán presentando un recorrido en el cual las personas van a poder atravesar un túnel como si estuvieran viviendo un apocalipsis zombie. Ajá. También se van a poder conseguir, no sé, souvenirs o los tazas, ese tipo de cosas. Sí, tenemos más de 100 tiendas participantes, entre ellas, afuera de los comics, tenemos desde tiendas de polos, de merchandising, de figuras de colección, lo que viene a ser el mango o el anime japonés, y videojuegos, tenemos los torneos de videojuegos, también tenemos torneos de juegos de mesa, y bueno, lo principal es el concurso de cosplay, que se va a realizar el día domingo a las 5 de la tarde, ¿no? En el cual se va a premiar al mejor traje, ¿no? En modo pasarela. Todos pueden participar, ¿no? Grandes y pequeños. ¿Ya hay cuantos inscritos de estos de los? No hay que suscribirse. Usted le permite acercarse al mismo día del evento para participar, ¿no? Y el traje, el mejor traje. No solamente tú, Noelia. No, de hecho, somos un grupo ya bastante grande, se está preparando para este día, queremos hacer una buena conmemoración de nuestra batalla de Hogwarts, por ahí tenemos a Ninfadora Tonks, a Minerva McGonagall, por ahí tenemos a Harry también, que va a estar dando la vuelta por ahí, a Bres Mortífagos, a Aurores, a Redón del Fénix, todos estamos convocando, y de hecho, si hay jóvenes fanáticos de Harry Potter que desean formar parte de esta conmemoración, pueden acercarse el día sábado a las 5, que va a ser nuestro flash mob, agarren su varita, acérquense a nuestra mesa, que nosotros también vamos a estar ahí, y de hecho pueden ser parte de... ¿Y cómo sobreviven los integrantes de este club de fans de Harry Potter sin nuevos libros? De hecho, mucho más allá de los libros, está la información que nosotros mantenemos en constancia de actualización que se va revelando en la saga, que no está dentro de la saga, pero que sí es cierto. ¿En la página web de J.K.R.O.? En Pottermore, que es como el Facebook de los magos y brujas. E incluso una hora que se está lanzando la nueva trilogía, que se va a estrenar a partir del otro año, sobre animales fantásticos, donde también mencionan a Perú. Entonces, de hecho, hay mucha información que parece que ya no hay... En Perú se jugaba, había un... Claro, también. Un equipo de cuillitos. Un equipo de cuillitos. Sí, correcto. Los tarapotos 3 skimmers. Sí, sí, se lo sabe todo acá. De hecho, a J.K. le encanta mencionarnos a cada rato, entonces esperemos que en esta nueva trilogía se animen a hacer un recorrido por aquí por Perú, a ver si es que logramos también por ahí aparecer nuevamente dentro de la saga, ¿no? Vamos a darle la palabra, cerrar la palabra al Hombre Araña. Y el Hombre Araña, ¿cuántos disfraces tienes? ¿Es el único, el más nuevo o tienes más nuevo? Y el de Superman y el de Superman, el de la película también. ¿Con cuál te sientes más a gusto, con el de Superman o el de Spider-Man? Los Samos tienen un diferente estado de ánimo, ¿no? Es un programa más tranquilo, más sereno, más recto, es más divertido, más gracioso, más cómico, ¿no? Son dos diferentes personalidades que te ayudan bastante en este tema de cómo gestarte. ¿Tú te vistes básicamente por una cuestión de satisfacción personal o vas a estos eventos infantiles, trabajas en eso o no? Claro, en mi tiempo libre, porque ahora aparte tengo mi trabajo. Claro, claro, porque toda la frase está muy buena, así que no creo que se tenga que desperdiciar solamente una vez al año. Caroline, por favor, Carmen, invita al público para el día del cómic, por favor. Sí, los invitamos a todos a participar este sábado y 2 y domingo 3 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, el día sábado y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hemos elegido hacerlo con Mercedes Ciberplaza porque es un lugar muy céntrico y es el único que cuenta con acceso para personas con discapacidad, que es muy importante. Es muy fácil de llegar y nos van a estar acompañando no solamente así como... Olivia ahí, es Wilson con Wilson? Sí, es la cuadra 13 de Wilson, frente al Real Plaza. Sí, súper céntrico, así como el club de Harry Potter, el club de Spider-Man, también nos van a acompañar el club de Batman, el club de Transformers, y en realidad todas las personas van a poder ir a apreciar todos estos juguetes de colección que tienen estos clubes de fans y también tomarse fotos con sus personajes. Ajá, Spider-Man nos tiene que dar un mensaje, rapidito, por favor. Exacto, el día de mañana invito a todos a que vayan al hospital de niños, ahí vamos a estar varios cosplayers a las 10 de la mañana para ir a apoyar a estos niños que por sí ya son unos héroes. Para llevarles alegría, para que se dividan en algún momento. Exacto, a las personas que pueden colaborar llevando pañales, que eso es lo único que estamos pidiendo para estos niños, pueden ir, igual se van a tomar fotos con nosotros, la idea es algo de ilusión, ¿no? ¿Mañana qué hora? A las 10 de la mañana en el hospital de niños. A partir de las 10 hasta las 6 de la tarde vamos a estar ahí. Listo. Gracias Martín Espinosa de MedComics, gracias Noelia Pauta del Club de Harry Potter, gracias Caroline Calderón, organizadora, y gracias Spider-Man por esta visita. Y todos vayan el 2 y 3 de mayo a celebrar en Centro Comercial Ciberplaza el Día del Comic. Nosotros regresamos después del corte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!